¿Qué es el servicio de Tijuana? ¿Qué es el servicio de Tijuana? ¿Qué es el servicio de Tijuana? También tenemos una academia de paramédicos para los que estén interesados en la ciudad de Tijuana. Próximamente se espera que abra aquí en Rosarito, pero todos los paramédicos de nosotros han cursado por la academia que se llama ATAMP, que es la academia de PIA. Entonces tú haces tu academia de un año y unos poquitos meses más en las clases teóricas prácticas, te subes a la ambulancia a hacer tus prácticas y finalmente obtienes tu certificado oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública como técnico en urgencias médicas. La verdad no te sabría decir porque son demasiados y más los fines de semana. Aproximadamente a la semana hacemos unos dos traslados voluntarios a la ciudad de Tijuana o aquí en Rosarito y los fines de semana pues hasta desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Todos los servicios son voluntarios respondiendo a la semana. Pues nada más que las personas nos tengan la confianza. Las personas, nosotros somos un servicio de emergencias, al igual que bomberos, al igual que policías. Todos nosotros somos un servicio de emergencias y a todas las personas que están dentro de estas unidades nos encanta ayudar a la gente si no nos tuviéramos aquí. Quiero pedirle a la gente que nos tenga la confianza de ayudarnos, de que confíen en nosotros porque en un momento crítico, cuando la gente se desespera, cuando un familiar esté herido o algo, necesitan confiar sumamente en nosotros porque nosotros somos los que vamos a manejar a la persona. Entonces nosotros estamos capacitados y a nosotros nos nace esto de corazón. Entonces quiero pedirles que tengan la confianza a la gente de que dejara ayudarnos.